Economix, con Roxana Acoto. Realice una nueva revisión y deba aprobar un desembolso de 2.500 millones de dólares que calzan con vencimientos de noviembre, diciembre, más otras obligaciones con organismos multilaterales. Todo el fisco ha quedado al servicio del candidato de Unión por la Patria. La caja del Estado dispuesta para su candidatura presidencial es de 1,7 billones de pesos, lo que equivale prácticamente a casi el 1% del Producto Bruto Interno, según estiman diversas consultoras. Pero la aprobación de ese giro dependerá del cumplimiento de las pautas fijadas en el documento publicado el 25 de agosto. Con una particularidad, en ese documento no se fijaron las fechas de la auditoría, lo cual deja abierta la incógnita sobre si para ese entonces se sabrá o no quién presidirá la Argentina desde el 10 de diciembre. Si hay segunda vuelta, esta ocurriría el 19 de noviembre. Contigiani. Una solución para toda la construcción. Elegí la ART más elegida. Prevención ART de Sancor Seguros. Por lo tanto, las consecuencias de no cumplir con las metas serán afrontadas de lleno por la próxima administración. Pero vamos a los hechos. Hay cuatro cosas de las que anunció Massa que se desmarcan del plan. Lo primero, la actualización de las tarifas eléctricas. Aquí en realidad lo que pasó fue que no se hizo. La actualización debió ocurrir desde el 1 de septiembre, pero todo indica que fue aplazado quizás hasta noviembre. La secretaria de Energía, Flavia Rollón, había aventurado en 10% el número a ajustar el costo de la energía mayorista que pagan todos los usuarios. Pero el gobierno decidió no agregarle más presión a la inflación, aunque los subsidios a la energía se incrementaron 4,8% interanual en términos reales durante agosto. Esta decisión tendrá un costo fiscal de 725.000 millones de pesos. Dos, congelamiento. A la postergación de las subas en las tarifas eléctricas hay que sumar el congelamiento de los precios de los combustibles, de los productos de consumo masivo al 5%, de los medicamentos y hasta del dólar oficial en 350 pesos. Todo lo que se posterga es más caro después. En tercer lugar, el plan Platita. Inmediatamente después de la devaluación que ocurrió el día después de las elecciones PASO, Massa anunció un bono para jubilados y activos en el caso de los privados a cargo de las empresas, un aumento de la tarjeta alimentar y créditos subsidiados para monotributistas y trabajadores en general. Y finalmente, la eliminación del impuesto a las ganancias. De los 10 millones de trabajadores en relación de dependencia, ahora pagarán ganancias apenas 90.000. Eximió al 99% de los trabajadores a partir de octubre, ya que no pagan quienes ganan menos de 1.770.000 pesos por mes. Se calcula que la suba del mínimo no imponible de ganancias tendrá un costo fiscal de alrededor del 0,2% del PIB en el último trimestre del año. André Kevin, mobiliario de diseño para viviendas, empresas y oficinas. Con todo esto, el gobierno se alejará aún más de la meta de déficit fiscal primario con el Fondo Monetario, que ya se venía incumpliendo. Se estima que el déficit del 2023 estará en el 3,7% del PBI, cuando la promesa era estar en el 1,9%. Dado que la Argentina no tiene acceso al mercado voluntario de crédito, ese faltante debiera ser cubierto con emisión monetaria, que debería equivaler a alrededor del 11% de la base monetaria actual. El plan Llegar, ahora más bien, se parece a un plan bomba. Grupo Libertad. Un mundo con vos. Auspicia. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos. Colegio Profesional de Marticeros y Corredores Públicos de la provincia de Córdoba. Esto fue todo. Acuérdate de seguirnos en nuestras redes sociales, de suscribirte a nuestro canal de YouTube y si querés ver más sobre Economix, puedes hacerlo en economixtv.com. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!